Sean bienvenidos a un capítulo más del Club de Lectura de Dream. El libro Buenas Noticias, ya terminé de leer el libro de Backyard Adventurer de Bo Miles. Pero antes de comenzar con la review, voy a anunciar de una vez el siguiente libro que vamos a leer en este excelente club que se llama How to Win Friends and Influence People. Es de Dale Carnegie, un libro que salió en 1936 y seguramente, o ya lo leyeron o han escuchado hablar de él. Yo no lo he leído, entonces vamos a darle de una vez por todas. No me vendría nada mal un poco de habilidades sociales, aunque en esta pandemia tal vez no podamos aprovechar hasta el cielo, pero eso es otro tema. Bueno, entonces vamos a pasar con la review del libro Backyard Adventurer. El libro es una narración de aventuras de Bo Miles. El libro tiene siete capítulos y un prefacio. Y en el prefacio nos plantea un poco de contexto. Bo había sido un aventurero aguerrido, por describirlo de alguna forma. Le gustaba mucho siempre ir de expediciones, corría en montañas. Llegó a hacer expediciones en kayak por la orilla de África, donde navegó de Sudáfrica a Mozambique en un kayak. Él solo, acampando por las costas, por la costa, acampando por la costa hasta llegar a Mozambique. Creo que al final de esa aventura no la terminó, pero bueno, en el prefacio aprendes un poco sobre ese contexto. Te deja ver cómo ha sido su vida de aventura en aventura, de expedición en una expedición. Bueno, una duda que yo tenía sobre Bo a la hora de ver sus videos, su canal de YouTube, es que yo no entendía cómo es que tiene las habilidades que tiene. O sea, cómo transcurrió su vida para llegar a un punto en donde sabe construir, construyó su granero que tiene en su propiedad. Creo que construyó también, no sé si su casa o parte de su casa, construyó en un episodio en YouTube, tiene un video donde construye un chef en la propiedad. Para su esposa, para que pasara ahí la pandemia y ella pudiera escribir y demás. Entonces, sabe construir, sabe carpintería, corre, corre muchísimo. Sabe mucho de outdoors, sabe andar en kayak, acampar, como que todas estas cosas a mí me sorprendió. Y en el prefacio es donde entendemos cómo es que Bo sabe hacer lo que sabe hacer. Porque nos cuenta que cuando salió de prepa, Bo se tomó un año sabático. En ese año sabático entró como trainee, como becario, para un campamento en Estados Unidos. Cada verano, por básicamente los próximos 10 años, Bo cada verano iba a Vermont, que es donde tomaba lugar este campamento. Y ahí entonces él aprendió todo lo que sabe hacer, la supervivencia del campamento, a liderar equipos y demás. Cuando regresó de ese año sabático, Bo se fue a estudiar en la Universidad de Monash, ahí en Australia. Y estudió un título doble en educación y outdoor recreation. O sea, como educador y como recreación al aire libre, básicamente. O sea, es increíble que en Australia tengan esas carreras, pero existen y eso es lo que hay en el primer mundo. Entonces, estudió eso y al terminar entró a trabajar a la universidad como profesor. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? O sea, todo lo que le gustaba hacer como que lo fue, se fue orillando, orillando. Y entonces ahora enseña sobre esas actividades al aire libre. Al mismo tiempo, eso le permitió a Bo explorar más la parte de filmmaking, la parte de hacer videos y hacer películas, que es otra cosa que a él le gustaba demasiado. Desde sus primeras expediciones, él solía llevar una cámara para grabar, pero no tenía esa habilidad de generar las películas. Pero después pasó todo eso del campamento y de aquí y de acá y que se fue a estudiar y no sé cuánto. Y entonces, hasta que regresó como profesor a la universidad, es que Bo pudo volver a concentrarse un poco en ese aspecto del filmmaking y de las películas. Y el resultado de eso es los videos que ahora vemos en YouTube, en su canal. Entonces, eso, en el prefaso no entendemos esa parte. Y la otra, que es como lo más importante del libro, lo que me llevo es... Yo creo que como el mensaje y el título, o sea, el sentido, el por... Es que no sé hablar, me emociono y me pongo así que todo loco. Pero a ver. O sea, el punto de por qué el libro se llama Backyard Adventurer es porque llegó... Bo llegó a un punto en el que quería, de alguna manera, centrarse un poco en la vida y conciliar, de alguna manera, esa pasión que él tiene por las aventuras con la otra parte que... O sea, la otra parte de su vida. El hecho de tener estas grandes aventuras y estas aspiraciones de llegar cada vez más lejos, lo estaban... se iba de lleno completamente en eso y entonces lo alejaban, lo aislaban de este otro aspecto de la vida que es, pues, la familia, el trabajo y, pues, algo más integral en su vida que solamente el irse de aventura y, pues, regresar hasta quién sabe cuánto después. Porque, por ejemplo, la aventura, la expedición en kayak, en África, donde navegó de Sudáfrica a Mozambique, duró más o menos de que cinco meses. Entonces, cinco meses el solo aislado, etcétera. Otra que tuvo fue... Y, de hecho, de esta también hay video de una aventura que hizo una expedición en la que recorrió la Australian Alps Walking Track. Es un camino, es un sendero que atraviesa los Alpes australianos, pero él se la aventó corriendo. Creo que fue la primera persona que corrió todo eso, esos 600... No sabemos bien si está entre 650 y 685 kilómetros, pero eso lo hizo en, creo que, 13 días. 13 días y tantas horas. O sea, no llegó a los 14 días. Pero si ven ese video, porque tiene video, el enfoque que Bo tenía era como que... O sea, se nota muy distinto al Bo de esa época, donde todavía no conocía a Helen, a su esposa, ni tenía a su hija. Y se nota mucho cómo está en otra mentalidad, como que tiene otro chip completamente, porque... Y lo dice en el libro, o sea, como que te das cuenta a qué se refiere cuando lo escribe en el libro, de que trataba de hacer estas películas emocionantes, de llevar su cuerpo un poco al extremo, de hacer aventura y de... Como de vender estas grandes hazañas. Y llegó un punto en el que esas aventuras ya no... O sea, el enfoque de las aventuras de ahora son aventuras menos extremas o menos glamurosas de alguna forma, menos riesgosas también, pero igual de divertidas. Y entonces, los siguientes capítulos del libro, chapter 1, es de que camina... Es walk. Ese es el título de... O sea, caminar es el título del capítulo. Y en ese primer capítulo es cuando camina 90 kilómetros de su casa al trabajo. Se avienta, no sé si como dos o tres días, una cosa así, caminando al trabajo y lo graba. Y está buenísimo el video en YouTube. Pero lo hace con esta intención de... Pues de buscar aventura, pero sin la necesidad de irse hasta la punta del rifle. O sea, lo puede hacer en algo cotidiano. Y entonces, por eso es Backyard Adventurer, porque es aventurero en el patio trasero y busca traer ese sentimiento de aventura a lugares cercanos. Entonces, ese primer capítulo es el de que camina 90 kilómetros al trabajo. El segundo capítulo es el de paddo y es donde rema al trabajo. Se va en kayak entre unos laguitos, unos rígitos que se hacen, unos riachuelos que se hacen a un lado de la carretera principal y luego termina llegando al mar y luego ya regresa a la universidad. Una locura. Cuatro días o 82 horas en un trayecto que en carro le tomaría como una hora y media. El capítulo 3 es... Ron cuenta en ese capítulo la aventura de cuando corrió 43 kilómetros. siguiendo una antigua línea de tren que ahora atraviesa un montón de propiedades. Pero antes era una línea de tren. Ahorita ya no está la línea, ya no está el tren, ya no están los rieles. Pero entonces Bo sigue como él sigue, trata de seguir esa línea por donde pasaba el tren y entonces está muy divertido ese vídeo porque se ve cómo va corriendo por esa línea, atravesando un montón de propiedades que no son de él, saltándose bardas, electrocutándose. Y eso de la que ese electrocuta te lo cuenta en el libro, en el video no sale, pero esa es otra cosa que me gustó mucho del libro, que como que comparte tal vez más cosas que en el video no salen y que valen la pena, que están entretenidas. Son historias divertidas, inspiradoras porque me dan ganas a mí de irme a correr por ahí nada más a escuchar lo que hace él. El siguiente capítulo, Junk, es cuando hace una oficina, remodela la oficina de su universidad con escritorios viejos que iban a tirar la basura, en vez de que los tiraran, se los robó, bueno se los agarró medio en contrabando y con esa madera remodeló la oficina un proyecto con sus alumnos en el que les enseña a construir un remo con madera de preferencia, madera que encuentren en basura y no en basura pero madera que sobre y cómo podemos reutilizar esa madera y hacer algo útil, entonces está impresionante también la relación que tiene Bo con la madera, tiene puntos muy interesantes. Cinco, es el de eat o comer, en ese capítulo la hazaña que hace es comer los frijoles equivalentes a su peso corporal y se tarda creo que como 40 días en comerse como 200 latas de frijoles de varios tipos, frijoles negros frijoles vallos, frijoles quién sabe qué, nos cuenta que está basada en una trama que viene en la novela de Tortilla Flat de Steinbeck, de John Steinbeck, una novela de 1915 de que en un poblado en México o en Nuevo México o en algún lugar hay niños, bueno hay una señora, una mujer embarazada que tiene 9 niños o 13 creo que 9 y los alimenta con frijoles y entonces agarra los frijoles y los tira por el piso y todos los niños atacan los frijoles y se los comen del suelo y comen tortillas y frijoles y según eso en la historia llega un doctor a revisar a los niños y resulta que son los niños más saludables que había visto, entonces era obvio que no iba a ser así pero de todas formas como que Bo lo hizo, o sea como que sin pensar mucho como que un experimento, un reto divertido lo hizo, 40 días comiendo frijoles y entonces en el libro nos cuentan esas interacciones súper estúpidas y graciosas con sus compañeros de trabajo y con su esposa y con la gente con la que normalmente interactúa detalles que en el video no se ven el capítulo 6 es el de a mile an hour o una milla por hora y es cuando corre una milla cada hora por 24 horas aunque la primera hora corre creo que dos o tres millas entonces en total son 26 las millas que corre y lo hace que es equivalente a un maratón entonces cada hora sale a correr una hora y en el tiempo que le sobra después de haber corrido la milla se pueden hacer cosas productivas ese video es todo un éxito en el canal de youtube y un comentario, una reflexión interesante que comparte Bo en ese capítulo es que él cree que la razón por la que ese capítulo es, sí porque ese episodio es exitoso en youtube es porque las personas pueden establecer una conexión con Bo y con lo que está haciendo porque el maratón que corre no lo hace necesariamente muy rápido, o sea, corre a un paso lento, normal y las tareas que hace no son extremas, o sea, son tareas relativamente fáciles pero tareas que quiere hacer y una cosa que cuenta en el libro es como después de haber hecho ese reto gente de varias partes del mundo contactaron a Bo diciéndole que ellos se sintieron inspirados por lo que hizo y que hicieron como su versión de a mile an hour y la gente se siente inspirada por lo que hace Bo entonces pues que eso es algo muy gratificante para Bo y también para las personas que terminan por hacer cosas y hacer como una vida, un día muy productivo, un día muy interesante, que se van a la cama exhaustos y habiendo logrado ciertas cosas pues es algo que inspira. El episodio 7 es el último episodio es el de home o casa antes de empezar a leer el libro había visto sus videos de youtube y como que yo creía o tenía la percepción de que Bo ya no podía irse de aventura porque ahora tenía una hija y una esposa pero cuando lees el libro te das cuenta que no es un un como que no es accidente o sea Bo hizo el esfuerzo proactivo o el esfuerzo activamente intencional de encontrar se está nublando y se está haciendo muy oscuro pero si Bo hizo como el esfuerzo intencional por encontrar una pareja y y establecerse de alguna forma tan intencional es que ahí nos cuenta cómo fue que hizo su abrió su canal de tinder bueno no su perfil de tinder pero no era tinder era como eHarmony o una cosa así que nunca he escuchado pero lo equivalente a tinder o alguna página de citas y tan planeado estuvo que se organizó para tener 10 citas en 4 días entonces tuvo sus citas y entre esas personas encontró a Helen y ahora están felizmente casados y se casaron de hecho en el granero que Bo construyó hace algunos años o porque lo construyó como se motivó para construir el granero y casarse y la hazaña que realizó en este episodio es este en la que duerme en uno de sus árboles uno de los árboles enormes gigantes que tiene en su propiedad sube un montón de tablas hace ahí trucos con las cuerdas y demás trepa el árbol y pasa una noche durmiendo allá arriba y un comentario gracioso es que puede que puede que o no el hecho de que tengan un bebé en la casa haya motivado el hecho de que quería dormir en el techo o en el árbol el libro en general muy divertido se siente muy auténtico el libro se siente que Bo de verdad quiso escribirlo se nota cómo disfrutó de escribirlo tanto y se refleja en cómo yo disfruté de leerlo entonces muy buen libro se lo recomiendo a cualquier persona no solamente aventureros aunque tal vez especialmente a personas aventureras o personas que les gustan hacer cosas así pero es un libro yo creo que para todas las personas es un libro entretenido divertido fácil de leer a pesar de que Bo es de Australia su inglés es un poco pues australiano entonces cambia un poco tuve que lograr ahí una que otra palabra lo que aprendes en el libro de Bo como que el mensaje no está mostrado no está contado por Bo como que explícitamente sino que logro entender un poco como que la situación de Bo, la historia y cómo ha solucionado o cómo ha cambiado ese chip, esa mentalidad y te das cuenta cuando combinas todos los aspectos de las historias que cuenta del prefacio de los vídeos de YouTube y es una evolución de Bo muy interesante y creo que hay mucho que aprender de eso y sí me gusta mucho cómo Bo logró reinventarse cómo Bo logró reinventarse a una nueva versión de él más integrada con las personas que lo rodean con la comunidad, con el mundo porque empezó su canal de YouTube y encontró eso que tanto quería de generar historias para las personas, para inspirar y lo logró hacer ahora como de una manera más humilde como más humilde porque antes eran como que historias contadas para impresionar a la gente y motivar de alguna manera pero como que se sentían un poco como que quería como tal vez como que persiguiendo alguna gloria como que persiguiendo la gloria, no sé, algo así de alguna forma y ahora como que a la shit, ¿sabes? o sea, como que solo lo hace como en tantas expectativas solamente lo hace y lo comparte de una manera muy auténtica y se nota, se nota mucho en los vídeos y en el libro también se nota estoy orgulloso amigos de que lo hayan leído, me tardé 20 días me estoy tardando un poquito más en subir este episodio, más de lo que quisiera pero es el primero que hago, entonces tenga la paciencia pero estoy orgulloso porque logré dominar mi cerebro lagartiza y dedicarme a una hora al día a leer el libro entonces eso es muy gratificante, eso es todo esa es la historia de Bob, del libro ok, no es todo lo del libro pero es lo que a mí más me resonó en este momento hay muchas cosas que pude haber mencionado pero por cuestiones de tiempo es así como lo recorté suscríbanse al canal, denle like, etc. ojalá se puedan poner a leer también y sigamos con este excelente club de lectura ¡Bello G! ¡Woohoo! ¡Adiós amigos!